... Agosto nos deja esta herencia, un aumento del paro en Castilla y León y a nivel nacional que no veíamos desde 2012... ...y un descenso del empleo. El final de la campaña de verano ha finiquitado muchos contratos, sobre todo en el sector servicios. El 31 de agosto fue aciago. Empieza la cuesta de otoño. Buenas noches. Que los datos, estos datos, solo nos sirvan para coger impulso en nuestra carrera compartida de encontrar empleo. Inauguramos temporada con fuerzas renovadas y nuevos temas que queremos abordar con todos ustedes. Regresa al plató después del verano nuestro asesor laboral, para hablar de pensiones, prestaciones y cuestiones laborales varias. Todas las que quieran plantear. Y para que se queden ya con nosotros, ahí tienen un anticipo de lo que nos espera esta noche. Hoy, preguntan ustedes. ¿Cuánto tiempo tiene que durar un contrato de formación? Y visitamos este centro de formación en El Espinar, en Segovia. De aquí salen futuros monitores para acampamentos, granjas, escuela o programas como Concilia y Madrugadores. Hay alumnos jóvenes y otros menos que buscan empleo en un sector creciente. Yo creo que lo más difícil ha sido lo que llaman la soledad del emprendedor, ¿no? Cómo tomar ciertas decisiones. Escuchamos también la experiencia de Juan. Decidido a emprender, elabora desde hace cuatro años cerveza artesana. En estos sacos de cebada y en su pasión por este producto, se esconde el secreto de su éxito. Muchas cosas tenemos por delante y el mismo tiempo de siempre. Así que lo primero que vamos a hacer es mirar en el tablón de ofertas. Los empleos vacantes nos los trae este mes ADECO. La provincia de Valladolid vivirá en los próximos meses un gran crecimiento en la demanda de perfiles para los sectores de alimentación, distribución y contact center. Y por ello estamos en búsqueda de operarios de producción, personal de almacén y repartidores, promotores de punto de venta y más de 50 teleoperadores para el sector de contact center. Además, las buenas previsiones hacen que las empresas acuden a nosotros para seleccionar perfiles de profesionales que incorporar directamente a sus empresas, para posiciones de ingeniería, mantenimiento y ventas principalmente. En Palencia, el sector de la automoción será el que impulse el empleo en los próximos meses. Por este motivo, la delegación de ADECO ya ha puesto en marcha varios procesos de selección para incorporar a más de 40 operarios de producción, además de ingenieros automatistas y electromecánicos. La provincia de León demanda en estas fechas operarios de fábrica, técnicos de mantenimiento industrial, teleoperadores y perfiles del sector pharma. Sin embargo, si hay un perfil que destaca es el de comercial, del que ahora buscamos seis posiciones y se prevé que se realicen más incorporaciones. En Zamora tenemos varios procesos de selección para encargados, jefes de producción, operarios y carretilleros principalmente para la industria alimentaria, que es la que mayor crecimiento está teniendo en estas fechas. La delegación de Salamanca tiene abierto en este momento un proceso por el cual busca a 30 agentes telefónicos para recepción de llamadas, donde se valora muy positivamente el perfil comercial. Además, están buscando cinco camareros de sala y peones industriales. En la provincia de Ávila, la hostelería y la industria siluometalúrgica generan muchos puestos de trabajo en esta época del año. Sin embargo, las empresas están teniendo algunas dificultades para cubrir estos puestos y por este motivo, desde ADECO buscamos 25 profesionales de cocina y sala, además de 10 soldadores. Segovia crece con perfiles muy variados, aunque sin duda son los operarios de producción los que despuntarán a partir de este mes de septiembre. Actualmente en Soria existe una demanda de perfiles de alta cualificación, en especial de ingenieros en los campos de informática, industriales, forestales, analistas y químicos. En este momento, la delegación de ADECO en Soria está inmersa en la selección de 10 ingenieros para incorporar en las próximas semanas. Y por último, en la provincia de Burgos, se están realizando procesos de selección para la multinacional Princeton, donde requerimos ingenieros mecánicos e ingenieros eléctricos, con responsabilidad de organización y motivación de equipos técnicos y gestión de proyectos, entre otras funciones. Además, hay abiertos varios procesos para selección de profesionales con perfil comercial para trabajar en la red de oficinas de CaixaBank. Como las oportunidades de empleo surgen a diario en nuestras delegaciones, os invito a visitar el portal de empleo de adeco.es, donde tendréis la opción de ampliar información sobre estas y otras ofertas, inscribiros y conocer más acerca de nuestras soluciones y compromisos. Completamos este mes nuestro recorrido por la red de centros propios de formación que tiene la Junta en distintos puntos de Castilla y León. Hemos visitado ya, se lo recordamos, Salamanca, Valladolid y ahora nos vamos a acercar al Espinar en la provincia de Segovia. Los alumnos de este centro se preparan para ser monitores en actividades socioculturales con escolares. Y no se equivoquen, encontramos formándose alumnos jóvenes y otros menos. Tan valiosa es la juventud como la experiencia para este empleo. Por estas instalaciones pasan cerca de 1.200 alumnos al año y se imparten 2.810 horas de formación, formación teórica y también práctica. Aquí se pintan camisetas, se hace globoflexia. Este centro es de referencia nacional, está situado en el Espinar en Segovia y está especializado en las disciplinas de servicios socioculturales. Así comienza una clase. Con una asamblea donde trabajamos sobre todo aspectos como la expresión corporal, la expresión comunicativa, la expresión teatral y la cooperación, el trabajo en equipo. Este curso de monitor de tiempo libre cuenta con 16 plazas, dura tres meses y salidas profesionales hay muchas. Por un lado está lo que es el tiempo libre educativo de verano, como granjas, escuelas, campamentos. Y luego están todas esas otras salidas de tiempo libre educativo en instituciones como por ejemplo en una biblioteca de animación a la lectura, o en un centro cultural, los programas de madrugadores y de concilia. Un papel muy importante juega aquí también su ubicación. En concreto en esta zona, que es una zona muy cercana a Madrid, donde hay verdaderamente muchas familias que se desplazan aquí para pasar sus tiempos de descanso, se abre un mercado interesante también acompañado del entorno natural. Y esta es la rama profesional hacia donde Julieta quiere enfocar su formación. Es licenciada en Historia del Arte y después de quedarse sin trabajo, ha decidido hacer este curso enfocado hacia proyectos culturales. Que abarcarse en el ámbito educativo no solamente en las edades más pequeñas, sino yo creo que se aprende a lo largo de toda la vida. Y que siempre es un buen momento para reinventarse y descubrir nuevas capacidades que tenemos. El equipo docente de este centro observa y analiza la evolución de los sectores productivos para adecuar la formación a las necesidades del mercado laboral. Diseñar un módulo formativo, formato de videojuego, y que los alumnos puedan aprender esas enseñanzas a través de un videojuego. O vamos con los tiempos o si no nos perdemos y nos quedamos atrás. Se adapta también a los estudiantes. Antes eran personas más jóvenes las que realizaban esta formación. Ahora eso ha cambiado. Está llegando gente de más edad, pero bueno, que también tiene sus ventajas porque tienen sus experiencias profesionales previas, conocimientos ya adquiridos, tienen un grado de madurez muy importante. Estas instalaciones pertenecen a la red de centros propios de formación de la Junta de Castilla y León, que este año invertirá 5,7 millones de euros y se impartirán en ellos casi 250 cursos en toda la comunidad. Llega el momento más vivo del programa, porque es en el que ustedes toman la palabra. Saludamos ya y qué contentos estamos de hacerlo una temporada más a Francisco Ferreira, asesor laboral. Francisco, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Alejandra. Qué bien, ya veteranos, ¿eh? Un año más, sí. Un año más. Vamos haciendo mayores con el programa. Ya te digo, ¿qué le iba a decir? Pues sí. Fíjate. Hace unos añitos, pero bueno, ya vamos a por el quinto. Bueno, que tenemos, podemos decir, heredados algunos temas de la temporada anterior. Sí, quedaron pendientes sentencias. Eso mismo. Hay que actualizar alguna cosa nueva. Hay que actualizar alguna cosa. Siempre en el mes, si te das cuenta, siempre hay alguna novedad. Alguna cuestión, ¿verdad?, sobre la que tenemos que apuntar. Entonces, si te parece, además de decirles a nuestros espectadores que cojan ya ese número de teléfono y empiecen a llamar, si quieres apuntar alguna de esas novedades y vamos a escucharles también a nuestros espectadores en la calle. Bueno, pues si quieres, escuchamos a los espectadores y luego hablamos ya. De acuerdo, pues lo hacemos así. Vamos a escucharles a ustedes porque un equipo de Empleate en Castilla y León ha salido a la calle para que ustedes directamente, micrófono en mano, planten su duda, su pregunta a Francisco. Y esto nos han contado, esto han dejado. ¿A cuántos días tengo derecho si hospitalizan a mi hijo? Bueno, pues bien, esta es cortita. Esta es cortita, breve. Bueno, habría que ir a ver qué dice el convenio colectivo y si no son dos en la misma localidad y si es en localidad distinta, cuatro días. Una pregunta, una respuesta telegráfica, porque lo que preguntan es eso y eso es lo que hay. Es decir, primero el convenio colectivo, o sea, que hubiera mejor más días y si no el estatuto de los trabajadores. Dos días en principio si ocurre en la misma localidad y si hay que desplazarse, cuatro días. Pues de una parte sería, si fuera una enfermedad grave. Bueno, ahí ya entran reducciones de jornada y otras historias para cosas muy desagradables de enfermedades con tumores, de niños que hasta los 18 años se le dan distintas facilidades al trabajador con reducciones de jornada. Pero bueno, no saldríamos de la pregunta, sería analizar los permisos. Nos lo vamos a apuntar, de todas formas, porque es un tema que podemos abordar en alguna ocasión. De acuerdo. Vamos a por otra de esas preguntas que ustedes han dejado en la cámara. ¿Qué debo tener en cuenta si tengo dos pagadores? Pues Alejandra, fíjate lo que hay que tener en cuenta, que hay que hacer la declaración de la renta. Salvo que la ley cambie, precisamente uno de los motivos que hace que uno tenga obligación en la ley actual, es que si hay dos pagadores hay obligación de hacer la declaración de la renta y no estaríamos por tanto a que con ese mínimo X se está exento y ya no se hace. Por lo tanto, eso es lo principal que habría que tener en cuenta. Obviamente, trabajar las horas con cada contrato para lo que uno esté contratado en cada trabajo y en principio no hay problema, pero a mí me llama la atención ese tema. También puede haber problemas en relación, ha habido alguna sentencia de si hay un accidente y qué mutua responde o no responde. El Tribunal Supremo viene a decir que allí es donde se incapacice el trabajador para el trabajo. Pero bueno, en principio lo más principal es ese tema, que cuidado con el tema de la declaración de la renta. O sea, no nos podemos escurrir, tenemos que andar bien atentos porque nos pueden dar... Los pagadores son uno de los motivos para hacer la declaración de la renta, obligación, eso es lo principal, entiendo yo. De acuerdo. Venga, vamos a escuchar otra más. Vamos a ver. ¿Y qué es el contrato de relevo? Pues el contrato de relevo... ¿Ha salido más veces esto? Sí, es el contrato de jubilación parcial porque, claro, un trabajador con unos requisitos que diremos se jubila parcialmente y otro trabajador entra a trabajar. Claro, para que se produzca esto, el trabajador que se va a jubilar en el relevo, 34 años y 3 meses cotizados para hacer el relevo a los 61 y 5 meses. Si fuera ya a los 33 hasta los 34 y 2 meses, pues el relevo se va a 61 años y 10 meses. Ese es un poco el contrato de relevo. Puede ocurrir porcentajes del 25 al 50%, 25% si el trabajador que entra se la hace indefinido, el trabajador puede entrar para sustituir lo que deja el relevado en el periodo que no trabaja, puede entrar a hacer otras funciones, a complementarlas siempre dentro del mismo grupo de cotización. Y el trabajador que entra tiene que venir del desempleo o puede ser de la propia empresa si está también a contratos o en contrataciones. Eso es un poco la dinámica del contrato de relevo. Contrato de relevo, obviamente, con eso que hay por ahí pendiente, que hablamos en su día del Tribunal Europeo, que en principio llevaba la indemnización de 12 días y podría ser ahora la de 20 por las sentencias esas que a lo mejor también tenemos que hablar de ellas. Pero ese es el contrato de relevo. Ese es el contrato de relevo. Bueno, y una última pregunta me dicen que tenemos también recogida. Vamos a escucharla. ¿Cuánto tiempo tiene que durar como máximo un contrato de formación? Pues el contrato de formación va de un año a tres años. Desde los 16 a los 25 años, pero una disposición del Estatuto de los Trabajadores, mientras el desempleo no baje en la tasa del 15%, también hasta los 30 años. Pero en esa dinámica, un año a tres años. Primer año se cobra el 75% del salario, segundo año ya el 85% tiene que haber formación, obviamente también con la empresa. También han salido estos temas de la formación en estos programas, ha salido todo. Claro, lógicamente, sí, lo de los tipos de contrato lo hemos abordado en alguna ocasión. Sí, pero bueno, por lo que pedía el televidente de la pregunta, lo máximo tres años. Lo máximo tres años. Volveríamos a entrar en la posible indemnización, acabado el contrato, de los 20 días. Entonces ahora todos los contratos hay que intentar esa indemnización. De acuerdo. Me dicen que hay un oyente que está al otro lado del teléfono, un televidente mejor dicho, Francisco de Burgos. Voy a hablar. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, aquí tiene a un tocayo, a otro Francisco. A otro Francisco, vale. Lo bueno a un da, Francisco. Díganos. Sí. A ver, quería preguntarle, si yo he trabajado en tres meses en Burgos, dos meses en La Rioja y otros tres meses en Navarra, ¿cómo hago la declaración de la renta? Vamos a ver, sí, pero quiere decir en empresas distintas. ¿En empresas distintas? Pues entiendo yo que con las certificaciones que le dé cada empresa. En su momento recibirá la certificación de cada empresa y si ahí se entiende que son distintos pagadores, pues a lo mejor hay que hacer la declaración de la renta. ¿Pero en las tres provincias distintas o en una provincia sola? Sí, que si presenta la declaración en cada una de las provincias o basta con hacerlo en una. Claro, yo entiendo que tendría que ser una, realmente eso tendríamos que verlo con Hacienda. Claro. Tendríamos que verlo con Hacienda. Ahí tendríamos que, no nos quedaría más remedio que preguntar a Hacienda, porque a mí se me escapa ahora en qué provincia o cómo hacerlo en principio, pero no obstante, vamos a ver, porque las declaraciones de la renta ahora, Francisco, si te das cuenta, se están presentando por Internet. Por Internet. Con lo cual, es telemáticamente, ahí no es la provincia, va al sistema informático. ¿Entiendes, Francisco? No es que fuéramos a llevarlo en papel como pasaba antiguamente a una de las delegaciones. Lo vamos a presentar vía Internet, donde nos bajamos el programita que hay, sus datos de DNI, se van rellenando las cosas y se hace la declaración. Igual, pero igual en Burgos, que por ejemplo... No, pero ahí no hay Burgos, Francisco, no, ahí es el ordenador, entra en el sistema telemático. Eso mismo, porque te vaya una delegación... Francisco, me había despistado yo con el tema de dónde, pero no me daba cuenta que ahora, y además este año ya se obliga de que todo el mundo tiene que pasar por el sistema informático, Francisco. Claro, sí, sí, sí. No sé si has hecho este año la declaración. Sí, sí. Si te das cuenta, has ido por el ordenador, vía Internet. Sí, vía Internet, sí. Pues claro, no te plantees lo de dónde es y Burgos, Valladolid o La Rioja, o sea, no te lo plantees, o donde sea. Vale. ¿De acuerdo? Gracias, Francisco. Vale, vale. Venga, vale, a vosotros. Por cierto, muy criticable este tema de la agenda, muy criticable. ¿Hay otra llamada? Sí, hay otra llamada. Pues si no, luego hago la crítica. Y desde Burgos también. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Pues también con Francisco me llamo. ¿También con Francisco? Todos los franciscos. Me había parecido, me lo habían dicho mis compañeros, pero dudaba. Pues adelante, Francisco. Pues mire, yo la consulta que quiero hacer es muy simple. Yo llevo ocho años parado, sin posibilidad de encontrar nada. Yo cuando voy al paro, me dicen que no tengo el derecho a ningún tipo de ayuda. Es posible que se permita que haya gente en España como yo, con 48 años, a los que se lo diga continuamente. Francisco, no te veo muy bien. No, quisiera saber dónde pueda subir yo, porque cada vez que voy al INE, me dicen que no tengo derecho a nada con 48 años, porque en 8 años no he podido encontrar trabajo. No ha habido manera. Las personas que estamos en esta edad, estamos, perdónenme por la palabra, en el final de la sociedad. Un momento, Francisco. Un momento, Francisco. 48 años tiene, los últimos cuatro, sin haber encontrado empleo, dice que si no tiene derecho a ninguna ayuda. Si usted no trabaja, no genera derecho a prestaciones por desempleo. Si no trabaja tampoco, genera a subsidios o acabado el desempleo de subsidios. Pero, sin embargo, el programa PAE o el programa PIE, que hablamos la última vez de ellos, son programas que, reuniendo unas condiciones de estar buscando activamente empleo, apuntado al desempleo, son ayudas por seis meses. Es lo que tiene que mirar usted, Francisco. Claro, yo no sé si cumple o no los requisitos, pero pregunte por el programa PAE en la oficina de empleo y por el programa PIE, la Junta de Castilla y León. Pregunte por esos programas. Claro, reuniendo unas condiciones que en su familia, en la media de los ingresos, sean hasta el 75% del salario mínimo interprofesional. O sea, hay que ver unos requisitos, si usted lo cumple o no. Pero sí tendría derecho a esos programas si no encuentra trabajo y no hay nada de desempleo, de prestaciones o de subsidios. ¿Me entiende, Francisco? Sí, Francisco. No, 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 es que cuando yo voy a pedir algún tipo de trabajo me dicen que no hay nada y luego me dicen que no tengo derecho a nada. Sí, pero bueno, pregunte por lo que yo le he dicho, porque es la opción que hay cuando no se ha trabajado y ya no se tiene ni prestación por desempleo ni subsidios. Están esos programas especiales para gente como usted, que en un momento dado no está trabajando. Entonces, mire a ver si cumple requisitos, o sea, mire eso. También hay que decir aquí un llamamiento a que la gente como yo de mi edad no se nos deje machacar. Eso ya ha salido más temas de estos y tiene toda la razón de que efectivamente hubiera políticas activas de empleo para que personas como Francisco se ocupen. Claro. Gracias, Francisco. Muchísimas gracias. Me van a perdonar mis compañeros y ustedes también. No sé si tenemos otra llamada. Ya no tenemos más llamadas. La crítica que hacía, porque bueno, hablaremos de temas, pero claro, si surge una cosa, vamos a hacer... En fin, vamos a ver este sistema que ha puesto la Hacienda de que todo el mundo por Internet haga las declaraciones. No todo el mundo maneja el Internet. Declaración telemática. Sí, y no todo el mundo entiende esto. Y yo entiendo que no se puede obligar tampoco al ciudadano a que, oiga, no sé, se tenga que pagar un asesor para que alguien haga la declaración. Bueno, o si no, una cita con Hacienda para ir y que te lo tramite. Bueno, bueno, podría ser así. Pero aún así, Alejandra, no sé, no sé. O sea, se nos quiere meter demasiado la innovación tecnológica y a lo mejor la gente, como en ciertas edades o jóvenes estamos en ello, pero también hay gente muy mayor que no van a dar ese paso. Entonces, yo lo critico porque me parece criticable. Es decir, vamos a hacer un tiempo, pero el papel que siga para cierta gente. Claro, y además es que te obliga también a tener teléfono móvil, el mensaje que te mandan para... Internet o a pagar, o a pagar, hombre, hay ciertos servicios. Sí, 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 cierto. Y luego, también, hombre, con todo lo bien que lo pueden hacer los funcionarios y que se haga y que se dé el servicio, pero claro, todo salga a lo mismo, pidiendo las citas y todo eso. Es decir, yo no lo veo, a mí no me agrada. Y también, bueno, le hemos tenido que despedir así un poco deprisa y corriendo a Francisco la reflexión que le hacía de la gente, de los parados mayores de 45 años, que desgraciadamente son muchos y además también en ellos se está poniendo de alguna manera el foco porque es un colectivo que le cuesta. Sí, no solo Alejandra, estos de 45, porque se está dando el caso de que los mayores de 55 que acceden a ciertos subsidios y tal se está incrementando muchísimo de hace unos años a ahora. Y otros sectores, es decir, todos los que van pasando de esas sedales no solo 48, y 50, y 52, y 55. Que cada vez, a medida que cumplen años, ellos sienten que es más difícil el reengancharse. Lo que antiguamente estaba subsidio mayor de 52 años, ahora es de 55. Toda esa banda de tres años de esa gente también queda desprotegida, pero bueno, es la esencia de nuestro programa. Nos quedamos de todas formas con esa reflexión, a ver si podemos abordar ese tema y esa cuestión un poquito más a fondo en alguno de los próximos programas. Sí, o con algún invitado que trate estos temas. Cierto, nos lo apuntamos. Francisco, que se nos ha acabado el tiempo. Que se nos ha acabado el tiempo, pero si no hemos hablado... Teníamos que hablar de muchísimas cosas. Ya te digo, tenemos que saludar a Monse Martínez, que la hemos escuchado antes en el off de un reportaje, pero que ahora está en redacción con los cursos de formación a los que nos podemos apuntar ya mismo. Monse, cuando quieras, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Septiembre es un buen mes para comenzar un curso de formación. Son muchos los que ahora mismo están ofertados en los centros. Para elegir bien hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, las capacidades de cada uno, y también lo que demanda actualmente el mercado laboral. En Castilla y León hay muchos. Nosotros hemos hecho una selección. Se los mostramos. Comenzamos en Avila, donde hay cursos de automatismos en procesos industriales y también de gestión de personal. En Burgos se oferta formación de gestor de proyectos de automoción y también de recursos turísticos naturales. En León, de reproducción y archivo y de cuidador en educación infantil. Nos vamos hasta Palencia, donde hay cursos de formación en técnico de mecánica del automóvil y también en tecnologías de la información en la empresa. En Salamanca, si están interesados en cursos, se ofertan en gestión de llamadas de teleasistencia y también en transporte sanitario. En Segovia hay uno de administración y contabilidad y otro en preparación de pedidos. Vemos ahora los ofertados en Soria. Hay uno en agente inmobiliario y otro en protocolo institucional. En Valladolid podemos formarnos en auxiliar de servicios administrativos y también en diseño editorial. Y por último en Zamora, donde hay un curso en confección y publicación de páginas web y otro en diseño gráfico. Estos son tan solo 18 cursos formativos que ahora mismo pueden cursar en Castilla y León, pero si quieren conocer más solo tienen que visitar nuestra página web www.rtubicil.es dentro del canal Empleate. ¿Qué les parece si nos sentamos ahora a tomar una cerveza? Seguro que muchos de ustedes... Nos dice adiós Francisco, seguro que le han oído. Seguro que muchos de ustedes nos dirían que sí y lo harían porque el consumo de cerveza no deja de aumentar. Lo hemos notado en este último año, además, en todas sus variedades. Pues bien, ustedes se preguntarán, ¿por qué Alejandra nos habla de cerveza? Porque la cerveza está muy ligada a la historia del emprendedor que vamos a conocer esta noche. Se llama Juan, es de Aranda de Duero, en la provincia de Burgos y decidió hace cuatro años dar el salto a atreverse y ha conseguido ponerse detrás de la producción de una cerveza artesana que ya viaja fuera de España y que además recientemente ha recibido un premio como la mejor cerveza artesana de sus características, es decir, sin alcohol, de todo el mundo. Ahí tiene su experiencia. Oportunidad y pasión, solo hubo que combinar esos dos conceptos para dar vida a cerveza mica. Y una oportunidad de mercado movida sobre todo por mi pasión de elaborar cerveza. Un proceso que al principio Juan mantuvo en secreto. No se lo había contado a nadie, ni amigos, ni familia, nadie lo sabía que estaba metido en esto. Al cabo de seis meses, cuando tengo mi primer botella, me presento en una comida familiar y ven la botella y, bueno, pues ven cerveza mica, anda, pues como el mineral de Fuentenebro, de nuestro pueblo y tal. Con Cebada de la zona, ha logrado crear un producto nuevo que empezó siendo un proyecto muy personal. Yo creo que lo más difícil ha sido lo que llaman la soledad del emprendedor, ¿no? Cómo tomar ciertas decisiones, tú solo, realmente muy importantes. Entonces, eso ha sido lo que más me ha costado y me sigue costando todavía. Entonces, además de mis socios, siempre me intento rodear de un pool de empresarios que ya tienen bastante experiencia. Ese grado de inconsciencia que tenemos que tener los emprendedores, ¿no? Creo que ha sido muy positivo porque si llego a saber lo duro que era, pues me lo habría pensado dos veces. Lo que pasa es que, a la vez, es súper satisfactorio. Elaboran una cerveza equilibrada y suave. Estamos en un montón de restaurantes de estrella Michelin y hoteles Gran Lujo, nos están reconociendo nuestra labor. Es muy importante para ellos que, cuando tienen un producto y hagan el segundo pedido, el segundo, el tercer, el cuarto pedido, la cerveza siempre sea la misma. Y eso se consigue con cámaras de segunda fermentación con temperatura regulada. Las levaduras convierten el azúcar en alcohol siempre a los mismos grados. Hacemos una Blonel, Brownel y Indian Paler, que es una cerveza que se va a poner muy de moda en España porque está de moda ya en otros países. Y hacemos la mejor cerveza sin alcohol del mundo. Es un proyecto muy, muy importante y con un packaging totalmente nuevo y, sobre todo, un productazo en el interior. Actualmente estamos con una producción de unos 120.000 litros. Estamos creciendo más o menos un 60% interanual. Estamos exportando a Estados Unidos, China, Francia, Londres, Portugal y, bueno, y estamos ahora, vamos a empezar este año en Japón y Perú. Y entre los últimos proyectos de cerveza Mika, este, dar la oportunidad a los consumidores de crear su cerveza artesanal personalizada. Empleate, ponía en la etiqueta de ese botellín de cerveza. Se nos ha acabado el tiempo, nos vamos. Regresamos el martes 3 de octubre con más temas. Así que mucho ánimo y no se olviden de nosotros. Les esperamos aquí para emplearnos en Castilla y León. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!